Parece estar todo en orden y ya abren las compuertas y están en carrera Juan M. Dominando en los primeros 100 metros, despegue el pescuezo a la parte de adentro. Lo están dominando los ejemplares, primer portento y privilegiado. Cuando van a los 1000 metros, primer portento, cabeza al frente, privilegiado al segundo. A 5 Juan M. en el tercero, a 1 en el cuarto, el Guaraguabo 2, para el quinto se coloca adentro Ícaro. Cuando van ahora al poste de los 700 metros, sigue la lucha primer portento. Ahora despega tres cuartos de cuerpo privilegiado, al segundo a tres. Juan M. en el tercero, al pescuezo en el cuarto, adelanta adentro el Guaraguabo. A 1 y medio en el quinto se mantiene Ícaro. Cuando van al poste de los 400 metros finales, sigue dominando. Primer portento por un cuerpo. Juan M. viene con fuerza a la parte de afuera, entrando en la recta final. A la parte de afuera, Juan M. medio cuerpo al frente. Primer portento en el segundo a dos, el Guaraguabo tercero. A tres en el cuarto, afuera Pasión Patria. Aquí en los 100 metros finales, Juan M. cómodo por tres cuerpos de ventaja, va a ganar. Fácil, Juan M. por unos tres cuerpos. Segundo al Guaraguabo, para el tercero hay fotografía. Ahí entre primer portento y Pasión Patria. Luego reservado el resto atrás, con músico en el último lugar.